Vamos a conversar ya con Marcelo Fernández, titular de CEJERA, que es la Confederación General Empresaria de la República Argentina, que nuclea pequeñas y medianas empresas, para ver cómo están hoy en esta situación crítica que están viviendo. Marcelo Fernández, Néstor Sula, ¿qué tal? Hola Néstor, ¿qué tal? Buen día, un saludo a todos los residentes de la usina, ¿cómo están? Bien, muy bien, muy bien, muchas gracias. Bueno Marcelo, han estado reunidos con el jefe de gabinete, con Guillermo Francos. ¿Estaban ustedes pidiendo últimamente una especie de RIGI, algunos parámetros especiales para las PYMES? ¿Cómo está esa situación? Bueno, eso te imaginas que sí, esto es así. Se recibió al ministro Guillermo Franco el jueves por la tarde, tuvo la deferencia de venir a visitarnos, ha recorrido entidades, bueno, obviamente iba a venir a la nuestra. Pese a que, como decimos nosotros, tal vez no seamos afín a este gobierno, porque, bueno, muchos de nosotros hemos sido expuestos políticamente, o porque participamos, o porque como pensamos, y muchas veces hasta los propios medios pasivos nos tildan de, digamos, de opositores, o que no somos pernicientes del gobierno, como si algunas otras instituciones lo están haciendo hoy. Pero bueno, quiere decir que nuestra representación y representatividad, que no ha caído, permite que los funcionarios nacionales, como en este caso Guillermo Franco, al cual me unan amistad, quiera venir a escucharnos y a intercambiar opiniones. Ahora, exactamente como vos empezaste la nota, diciéndolo en mi comentario, como estamos. O sea, los números son oficiales, Néstor, esto no es político. O sea, yo no te voy a dar hoy números políticos. Te voy a decir, mirá, nos bajó un 30 y bajó un 5. No, mirá, hay desempleo y no, estamos tomando gente. La realidad lo marca hoy todo el mundo, creo que hasta el propio gobierno. Pero claro, está abocado a algo que puede ser muy entendible, pero difícil de digerir, que es solamente bajar el déficit fiscal y poder tener superávit fiscal, y con esto, supuestamente, al no emitir, baja la inflación. Bueno, obviamente que todos estamos de acuerdo, porque la inflación vulnera siempre a los más débiles, no solamente a los trabajadores, sino también a las pymes, porque las grandes nos tienen agarrados. Y hacen lo que quieren, y nosotros no podemos trasladar precios, porque si no baja consumo, imagínate que quien te habla hace 7 meses que no aumenta los precios. Digo, si me estás cargando, Marcelo. No, hace 7 meses que no podemos aumentar los precios, porque si aumento me voy de mercado o no me compra nadie. Y eso nos pasa a todos. ¿Por qué? Bueno, pero nos morfamos la luz, el gas, aumentos salariales, ¿entendés? Aumentos de impuestos, aumentos de los servicios. Entonces digo, a ver, pará, ¿hasta cuándo vamos a poder aguantar? Entonces, esto es lo que le planteamos. Yo creo que la economía y la calle no van juntas. Cuando yo le digo a los economistas, ustedes son los de los libros y nosotros somos los de la diaria, los que caminamos el asfalto en la diaria, y conocemos lo que pasa. Porque los números no son lo mismo, Néstor. Y esto nunca pudimos compatibilizar con ningún gobierno, y sobre todo con los economistas de los gobiernos. Ellos creen que hay que ser déficit cero, que los números te tienen que dar, te tienen que rendir, pero la actividad, bueno, si hay inflación hay que bajarla. Y eso lo podemos discutir. Esto no es así para nosotros. Pero en ese escenario hay algo que no entiendo. Este señor que fabrica pan del osito a 6.000 pesos, y el otro señor casi monopólico que fabrica el litro de leche de primera marca a 2.000 pesos. Sí. Que no venden, porque yo veo que no venden. Porque yo miro los changuitos y no están. Ni la leche de primera marca, ni el pan del osito. No lo venden. Sí, sí. ¿Qué hacen? ¿Cómo aguantan los tipos sin vender? ¿Qué hacen? ¿Se dedican a otra cosa y el pan es una pantalla? ¿Cómo funciona? No, 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 no. Vos tenés gente que todavía tiene poder adquisitivo en la Argentina, no hay que negarlo, que todavía le consume. Por supuesto que le bajó yo también, porque están protestando. No nos olvidemos lo que pasó en el gobierno del ingeniero Macri, cuando Arcor, que era terriblemente oficialista en aquel momento, tenía balance de haber perdido 6.000 millones de pesos. ¿Sí? Bueno, pero ahora vuelve a ser oficialista, con lo que es peor que más. Bueno, es cosas insólitas, porque claro, como no quieren, piensan que con esto van a poder eliminar al gremialismo, a los trabajadores, van a poder hacer lo que quieran, van a poder tener la libertad de importar y hacer lo que se les ocurra, van a poder tener rehenes a clientes y a pymes proveedoras. Bueno, yo creo que es un error, porque si no es una Argentina para ellos, y ya sabemos de lo que pasa, a mí me sorprende que no tomen conciencia algunos funcionarios o algunos gobernantes que ya fracasó esto en la Argentina, independientemente de que tengan gran éxito en la baja inflación y que puedan reducir los gastos al mínimo y que tengan superior fiscal. Porque ¿sabés qué, Néstor? Uno se lo plantea, por eso te decía lo de la calle, quiero siempre ver burdo con tus oyentes y con vos. Si yo recaudo, ¿te puedo hacer de periodista un segundo? Si yo recaudo 1.000 pesos, Néstor, y gasto cero. Si yo recaudo 1.000 pesos y gasto cero, ¿tuve superávit? Y recaudo 1.000 y gasto cero. Yo recaudo 1.000 pesos y gasto cero, ¿tengo superávit? Bueno, pero con 1.000 pesos estamos todos fundidos. Pero con 1.000 pesos estamos todos fundidos. ¿Entendés? Entonces, no es en la macro solamente que a vos te dé X cantidad de pesos el superávit fiscal del mes y estés brindando porque bajaste el déficit. Porque si vos no pagaste un montón de facturas, vos redujiste, cortaste todo, cortaste la obra pública, bueno, la recaudación te cayó, pero es mucho más que los gastos porque vos dejaste de gastar, vos tenés superávit. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo estamos con ese superávit? ¿Estamos bien? ¿Nos está yendo bien? ¿O estamos como el traste? No sirve para nada, porque yo acá decimos todo, cuando hablo con economistas, siempre les pregunto lo mismo. ¿No es el ajuste en sí mismo un círculo vicioso? Es decir, más ajusto, más tengo que ajustar, más ajusto. Nunca, nunca, nunca estoy en un círculo virtuoso. Estoy siempre en un círculo vicioso porque el ajuste lo único que me trae es más ajuste. Porque recaudo menos, tengo que ajustar más. Recaudo menos, tengo que ajustar más, entonces estoy todo el tiempo ajustando. ¿Y cuál es el camino del ajuste infinito? No hay un camino, hay un abismo. Porque este tipo de ideología, la cual es discutible, y yo siempre le digo, muchachos, no se enojen conmigo, pero era Ana Gelbar, que es de nuestra banda, no de la de ustedes, porque no era economista, tenía cuarto grado, y fue el mejor ministro de Economía que tuvimos en nuestra historia. Mirá los números, nada más. Y no te olvides que tuvo la gran desgracia de que el primero de julio se demolió el general Perón. Tuvo ocho meses, pacto social, inflación cero, pleno empleo, ¿estamos de acuerdo? Se le mueve Perón el primero de julio y queda la mano de Isabel de López Rega. De López Rega, claro. Claro, el poder político es imposible. Bueno, entonces yo le digo, a ver, se puede tener actividad y no tener inflación. Porque lo que temen estos economistas que vos entrevistás seguramente y que sabemos qué opinan hoy, es que si hay actividad, nosotros nos vamos a aprovechar y vamos a subir los precios siderales. Y para eso hay que sentarse y acordar, porque me tiene que decir esto, mirá flaco, vos estás ganando, entonces dejáme romper. Si tenemos demanda, ganá en el volumen, no ganés vendiendo dos piecitas y nada más. Entonces, esto es lo que tenemos que ver. Porque viste que cuando vos tenés demanda, las propiedades valen el triple. Cuando vos no tenés demanda, las regalás. Como todo tonto. Entonces, nosotros en una educación vamos a vulnerar a nuestro par, a nuestro consumidor. Pero, ¿cuál es el plan entonces, ya que estuvieron con el jefe de gabinete, nada más y nada menos? ¿Cuál es el plan para las pymes? ¿Hay un plan? Mirá, hay ideas que tiró, nosotros tiramos muchas. Volver a la hora 12 y a la hora 18. Empezar a capacitar a la gente, porque no tenemos otro problema. Es que si bien ahora no estamos desesperados por tomar gente, si nos llegara a venir un poquito de reactivación, Néstor, no tenemos mano de hora capacitada en el mercado. En las nuevas tecnologías, no hay nadie, no existe. Hay que capacitar urgente a la gente los planes. No se pudo, hay que redecirlo también, porque si no soy hipócrita, no lo pudimos hacer con el gobierno anterior, con ninguno de los ministros, ¿sí? Y yo firmé convenio con todos, pero bueno, la gente de los planes sociales, los dirigentes, no los dejaban ir a las fábricas, ¿viste? Pero bueno, no importa. Ahora estamos, vamos para adelante. Digamos, yo creo que se plantearon, y nos prometió que participaron en el AIPIM, en el AIPIM, bueno, en esto va a haber cuestiones. Digo, mirá, queremos ver a la otra chica, no queremos que la haga gente que no entiende de lo nuestro, queremos estar nosotros. Yo creo que lo comprendió. Ahora, veremos si tenemos la posibilidad, y esto cuando vos quieras estar a tu disposición, si estamos convocados. En algún aspecto estamos, en el diálogo social... Pero, pero, ¿yo estoy equivocado o esto ya se habló? Y no pasó nada. No, 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 todavía. No, 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 no. ¿Es la primera vez que se habla? ¿Es la ley PIME? No, no, no. ¿Qué, la ley PIME? Esto, esto de darles una mano a la PIME. Ya se habló con este gobierno. No, no, pero acá no, 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 no. No, todavía no, porque todavía no hay un plan sobre este tema, Néstor. Esto es la realidad. Que lo pueda decir un funcionario, lo puede decir, de repente. Pero, a ver, si vos deregulaste la economía, como se está deregulando, evidentemente, si vos sentaste a tu Senegar, manejar, que quiere quitar el chas, te imaginás cómo estaban a ser la gente que fabrica frenos y embragues, y dice, usted saca el chas, no se enoje si después tiene accidentes, porque gracias al control de los fabricantes, de los frenos y embragues, que tenemos un chas, hay un control de calidad. Si usted quita el chas, que es el control justamente de esto, porque le parecía que era un sobrecarga, va a haber cualquier cosa, y se va a traer cualquier cosa de cualquier lado, y los frenos que coloquen los autos, no van a tener ningún tipo de control, porque para ellos es una regulación, ¿entendés? Entonces, tenemos que discutir este tema, no hay un plan todavía. Te dije, el único plan que tienen es, miran alrededor, saquemos empleados de acá del Estado, miran alrededor qué gasto, qué subsidio había de tasa, sale, qué plan de finanzas se sale. Entonces, no hay un plan todavía. Bueno, es lo que nos queremos mis cuidados, Néstor, por eso esta reunión con el jefe de gabinete. ¿Y qué pasa con la línea de crédito para PYMES? ¿Están las PYMES en condición de tomar crédito? ¿Cómo están las tasas? ¿Bajaron? ¿Hay crédito disponible? ¿Sirve tomar crédito? ¿Es endeudarse y para nada? Te digo, obviamente, Néstor, te imaginas que ayer nadie habló de financiamiento, el jueves, perdón, nadie habló de financiamiento. ¿Qué vamos a hablar de financiamiento si nadie quiere invertir un peso? Así que te digo, la verdad, en materia de esa estamos totalmente desactualizados porque ni nos interesa en este momento. Ahora, lo que queremos es reactivar. Después empezaremos a ver, yo supongo que las tasas deben estar más bajas porque si el plazo fijo está el 3%, yo supongo que las tasas han bajado. Y bueno, en esto lo hablemos. Reactivar para una PYME es mercado interno porque hay poca PYME que exporte, ¿no? No, 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 olvidate, la PYME no puede exportar. Cero exportación PYME, olvidate, y mucho más con estos aumentos. Entonces digo, para que nosotros empecemos a pesar en crédito, primero tenemos que poner en parte lo que tenemos parado. Y el mercado interno está... Yo creo que la gente compra un poquito para el día ese y un poquitito para mañana y nada, el mercado interno está muerto, está frisado total. 30, 40% abajo. Y claro, porque tienen miedo que haya aumento de precios, Néstor. Entonces eso es de la inflación, entonces el IPC le da mal. Por eso están planchando la indumentaria, porque la indumentaria incide en el IPC. Entonces la quieren planchada y con posibilidad de importación. Porque es lo que te dije al principio, les interesa ese número. Y ahí está el error. La gente no compró ropa de invierno, por lo menos la de los barrios. Yo no compré nada y veo que los negocios acá en los barrios están... Hacemos un favor, pero pará, Néstor. Estás hablando con un fabricante de cierre. Hablá de otro tema. Claro. ¿Qué querés que me suicida acá? Te mando terapia intermedia. Claro, y me está mandando terapia. Si vos no compraste nada y no se vendió para invierno, decime cuántos cierres pude haber vendido yo. No sé, muy poquito. Alguno que se rompió. Pues ni eso. Entonces, realmente, ni eso. No, la mercedía que me... Escuchame, yo tendría que estar en invierno totalmente tapado de trabajo y no tengo pedidos. Claro. ¿Vos trabajás para fábricas de camperas, de pantalones? De todo, de todo. Yo hago todos los cierres. Te digo, yo tendría que estar tapado, tenía que tener un mes de demora. Si me haces un pedido, te lo entrego mañana a la mañana. Claro, porque estás estoqueado y no tenés flujo. No, 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 te lo produjo en el momento. No, no, no estoy estoqueado. Te produzco en el momento. Yo no compro... ¿Quién voy a comprar mercadería si no tengo pedido? Ni loco estoy estoqueado. No, ni loco. No tengo el capital para poder hacerlo. Es imposible. Y una pyme estar estoqueada. En general, ¿no? Alguno en particular puede. Nosotros no podemos, Néstor. Claro. ¿Y en qué quedaron con francos y la compañía? Bueno, bien quedó en esto, en abrirnos puertas para escuchar nuestra opinión. Y bueno, en que nos van a tratar de convocar para todo esto que estuvimos hablando del RIGIPIME que van a hacer y de la ley pyme. Y lo que sean temas también de legislación laboral y regulación laboral. Porque también nos gustaría incidir en eso. Está bien. Bueno, Marcelo Fernández, titular de CEJERA, la Confederación General Empresaria de la República Argentina, representante de pymes de pequeñas y medianas empresas. Muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias. Y un saludo a la gente de la docina. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.